Más de 10 de la mañana conmigo, hasta la luna. Oiga mi niño, oiga mi niño. Oiga mi niño, oiga mi niño. Allá no puede bailar, allí. Viene, no puede correr. No, señorita, está azul. Arrojo con el cañal, señor. ¿Está buena? ¿Qué le pasó? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Todo bien? Sí. Mira, todo bien. No, gracias. Un gusto, saludame. No, pues yo adiós. Yo que le voy a ir. Sí, gracias. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Madre, mira eso, ve. Ay, vaya, volvá. No, hijo, el maíz. Esa chera, me da. No, no, no. No, lo que...? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. Bueno, bueno, bueno. Gracias. ¡Hey! ¿Cómo está esa pizza? ¡Riquísima, mi niño! ¿Le gustó la pizza? ¿Le gustó? ¡Sí! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Estoy muy buena! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por la pizza! ¡Gracias! 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 No quieren ni una de esas, aquí ni allá ni aquí, nada más están atados. Le damos muchas gracias a don Eduardo por la rica pizza que nos invitó. Gracias por la pizza don Eduardo, bendiciones y abrazos. Muchas gracias don Eduardo por esa pizza, estaba bien rica. Que Dios me lo multiplique a ciento por uno, muchas bendiciones. Gracias, gracias, gracias por esa pizza que vino a regalar don Eduardo a todos, gracias bendiciones. Conectémoslo al canal de Sergio Brasil, es muy saludable señores. ¡Hey! ¡Vaya! Muchas gracias a todos los suscriptores, a don Eduardo por toda esa pizza que nos dio. Un saludo para cada uno de mis compañeros, que Dios me lo bendiga a usted y a todos sus seres que se encuentran a su lado. Muchas gracias, gracias, muchas gracias por todos los sus compañeros. ¡Vaya! ¡Vaya! Ya terminaron. Gracias. muchas gracias por la pinta y muchas peticiones, estaba bien buena hay muchos likes para Sergio Basile, suscríbase en Sergio Basile ok, saluditos a todos los que están conectados, gracias, verdad ahí está la mamá saludos, gracias por la pinta, saludos a las cámaras estaba bien rica la pinta, bendiciones y que Dios los bendiga en gran manera para todos seres queridos, me quiera que se encuentren gracias, 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 ¿qué más falta? nadie más falta gracias por la buena pinta que murió, y allá porque estaba rica la pinta Dios me los bendiga, me los exporte, me lo hice muchas veces gracias por la pinta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pum! ¡Pum! ¡Qué bárbaro! ¡Ey! ¡Ya los silbadores somos los del Basile! ¡Bien! ¡Lo vamos a comprar! ¡Bien! ¡Solo que estos no son los libradores! ¡Estos son los libros! ¡Toda la línea de bazooka para arriba! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ok! ¡Aquí! ¡Va! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Eduardo! ¡Gracias! ¡Gracias, amigos! Bueno, ahí estamos los del Basile, ¿verdad? ¡Gracias a todos! Agradecerle a nuestros suscriptores que siempre están con nosotros ahí, siempre nos apoyan, ¿verdad? Podría... Quiero que mencionen a la mayoría de los suscriptores, ¿verdad? Todos ahí, vayan mencionándolos, ¿verdad? Ahora, de alguna manera, pues, nosotros agradecerles a esas personas que siempre están con nosotros. ¡Gracias, Mónica! ¡Gracias, Mónica! ¡Gracias, Mónica! ¡Gracias, Mónica! ¡Gracias! ¡Gracias, Mónica! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, Mónica! ¡Gracias! Gracias, agradecerles a todos los suscriptores que nos quieren, verdad, enormemente. Nos hacen falta palabras para agradecerle a esas personas que siempre están con nosotros, verdad. Porque tratamos de pasarla muy bien, verdad, muy bien, y que nuestros suscriptores la pasen muy bonito, verdad. Así que vamos a crear varias dinámicas para que los suscriptores, pues, siempre estén pendientes, verdad. Así que, bueno, señores, tenemos, hay que ir a conseguir la gallina a cojute. Vaya, ¿quiénes saben ustedes, quiénes sabían ustedes de la granja, quiénes no sabían? De la granja, ¿qué vamos a hacer? Yo no sabía. Yo hasta hoy que lo acaban mencionando. Ok, sí, sí, sí. Ok, los de la granja, yo creo que vamos a ver si este domingo, no sé, vamos a ver si este domingo podemos ir a donde el colocho. Para que vayamos a ayudarle a hacer, ayudarle a hacer la, 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 el corral, el corral, el corral. Bueno, miren, la cuestión es que vengamos temprano. Vaya, lo que pasa, vamos a hacer así. Sí, hoy como ya varios conocen la casa, lo que vamos a hacer es. Yo me pierdo. No, pero, pero. Yo me pierdo también. Pero vamos a hacer algo, ¿qué ruta nos lleva? La 109. La 109. Ah. La 109, dice. Vaya, los que quieran ir, acá nos vamos a reunir. ¿Verdad? Entonces quiero que nos pongamos ahí fila. Este domingo. Sergio. Este domingo puede ser. Disculpen, escucho referencia en la iglesia aquella. Exacto. ¿Cómo se llama la parada ahí? ¿Cómo se llama la parada ahí? No, trabajo un domingo. Al costado se llama la parada. ¿Cómo se llama? Sergio. Parada a la costada se llama. ¿Cómo se llama? Vaya, ¿cómo se llama? Kilómetro 8. ¿Ah? El puente del 8. ¿Cómo? El puente del 8. ¿Cómo? El puente del 8. Vení, vení despacito. El puente del 8. Bien, bien claro. El puente del 8. ¿Cómo? Kilómetro 8. Kilómetro 8. Así. El puente del 8. Ajá, ok. Vaya, mimo, vaya. El puente del 8. Vaya, vaya. El puente del 8. Vaya, temprano. Bueno, estoy viendo lo del canal siempre. Hombre. Ok. Este domingo podría ser, ¿verdad? Para que podamos ayudarle a los postes. No sé cómo vamos a hacer. Allá para conseguir los postes. Vaya, entonces la cosa es para ir armando y ir a conseguir las gallinas allá a Cojute y que se empiece a desarrollar, ¿verdad? La cosa. Que se empiece a desarrollar la cosa despacio. ¿Verdad? Pues de eso se trata. ¿Verdad? Si es que los que quieran ir, vamos. Vamos, vamos. Vamos, ya que vamos a ver el puente. Ah. El puente, ¿cuánto? Uno lo vamos a encargar de los palos. Ajá. Las mujeres lo van a encargar de las tortillas. Vaya, miren, miren. La cuestión es que nosotros vamos. Sí, ¿por qué? Algo, nosotros somos 4x4. ¿Ya le digo de qué? ¿De qué? De cofí. Vale, 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 vale. Vaya, miren. Estamos 4x4. Yo ahorita que hago un dolor de cabeza y los sueños meten. No, 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 no. Mira, le puedo decir algo. No puedo pagar todo. Le puedo decir algo. ¿Tú te vas a ver que yo pongo? Vale, vale. La cuestión es esta. De que nos acarceñemos, nos ordenemos y vamos a tener gente acá. Ahora, vamos a ayudarle al coloche. A la granja vacil. La granja se llama la granja vacil. ¿Aquí a mi dueño también? Sí, no, no. O sea, entre todos creo que es algo bonito. Es un vacil. Continuamos un rato ahí con ellos. Garicolos. ¿Está? ¿Quién se corren de las gallinas? Aquí las acorren de las gallinas. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Y a los gallos? Yo se las puedo alinear. ¿Vamos? ¿Verdad? Así es que para el domingo. El domingo yo creo que podríamos hacerlo. Porque lo que pasa es que después se van a vender más tiras. Y más caras para los calapete. Y las gallinas se van a encarecer. Y tenemos que conseguir gallinas ponedoras. ¿Verdad? Así es que los que puedan conseguir pollitos. Hay que hacer pollitos. Tienitos. Almuerto hagamos frijoles con arroz. Tienitos. Almuerto frijoles con arroz. No importa. ¡Frijoles frijoles! ¡Frijoles frijoles! Ahí vamos a ver quién puede echar tortillas. ¿Yo no puedo echar tortillas? ¿Cómo puede hacer? Este domingo puede ser. Cierto. Vamos a ver a quién le enseñó a tortillar a la mamá. ¿Van a tortear en la casa? Sí. Vamos. ok ok entonces hagamos una cosa entonces allá se van a las tortillas para las mujeres van a ser tortillas va a miguelito ver el molino va ok ok vamos bueno bueno señores y lo estamos haciendo domingo para que no va a decir ay yo no puedo el que no o sea el que no pueda dejar que no diga nada sencillo así es sencillo calladito no no callado mejor así es que mejor no puedo no pueden no no hay problema verdad los que los que vamos a ir vamos no hay problema pero lo vamos domingo domingo así es que igual tenemos que ser positivos siempre positivos verdad para que estemos siempre en la misma en la misma sintonía este domingo no trabajo va entonces así es que no por eso a qué hora pongamos la hora pues a qué hora vaya pongámonos de acuerdo ahí todo el que el que no va a ir mejor que no diga nada así así mejor ok 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 entonces entonces pongámonos de acuerdo a qué hora nos vamos no 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 es la iglesia pero ¿A qué hora? A las 7 y media. ¿A qué hora? ¿Lo más temprano? De 7 a 8. De 7 y media. 7 y media. También a las 7 y media. 7 y media. 7 y media. Va. Están saliendo a las 8. Para salir a las 8 de aquí. Vamos, ven. Ajá. Por los que están viniendo. Vaya, vaya. Vaya, así es que los que van a venir, que levanten la mano. Que levanten la mano. Niña Panadera, venga. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿El chiquero? El chiquero primero. ¿Vaya? ¿Puedo acompañarte a ir a Cojute? A Cojute. Sí, a la gallina. Ahí le aviso. Le aviso. Ahorita hay que ir a hacer el corral. Ahí. Verdad, el corral. ¿Verdad? Pero, 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 necesitamos ahorita tener el corral. Está listo para las gallinas, para los pollos, para todo. No, las gallinas para comer. No, las gallinas para comer, para comer, para comer, para comer, para comer, no, la parte. El gato. Gracias, amigo, por los likes, gracias, gracias. Ok, entonces, el domingo, vamos a ir con los chos. El domingo, entonces, hay que, vamos a hacer la masa. Hay que hacer la masa, hay que tortear. ¿Veas? Así es que, abusado. Nosotros no vamos a mirellar, nosotros no vamos a mirellar, ¿va? ¿Dónde? Hay que hacer los pollos nomás. Yo te voy a avisar cómo vamos a hacer eso, los pollos. Bueno, vamos a hacer la carne y verlo. Sí, porque hay que ir con todos los palos. Pues sí, hay que tener los palos y ir a arreglar todo, para tener ya listo. Ajá. Y ir a limpiar. Ajá, y... Se limpiar todo ahí. Ajá. Para que así no se lleguen a echar la gallina. Sí, solo lleguen a echar la gallina. Yo te quiero primero. ¿Vale? No, hay que limpiar un pedazo grande, ¿va? No, no hay necesidad. Si hay montes, sacate mucho que mejor. No hay. Vaya. No hay. No hay basura. No, no hay basura que quede, ¿va? Es que, el pollo ese... Ana Ramírez, gracias. Ana Ramírez, saluditos a todos. Ey, saluditos. Ana Ramírez, le manda saludos a todos. ¡Gracias, Ana Ramírez, bendiciones! ¡Gracias, Ana Ramírez, gracias por llevarme a la pinta. ¿Quieren café? Sí. Tomele café. Gracias, Ana Ramírez. Gracias, Ana Ramírez. Gracias, Ana Ramírez. Niña Ana, gracias, gracias por darme la pintada. Gracias, bendiciones. Y estoy esperando que me digan para que le arregle el cielo. Véselo, porque con todo, para que le arregle. Para poner las estrellas en el cielo. Por el vacío, el viejo, gracias. Hola. ¿Quién te va a querer café? ¿Quién te va a querer café? Ahí voy a querer café. Gracias, Ana Ramírez. Gracias, miña Ana. Sí, déle, déle. Tres, cuatro, cinco, seis. ¿Pilan café, pa? ¿Pilan café? Sí, todo es que les queremos café. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cáles? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Ese es verdad que cuando van al conjunto y se van a hacer? Hay que parir algo justo, podemos hacer algo. ¿Qué mejor es el día? ¿Don Sergio? No hay unos tantas. ¿Puedo pedirle a usted? Sí. ¿Alguien? No, hay muchos pies. No, yo café. ¿Todos quieren ser? No, ellos no quieren nada. No, ellos no quieren nada. No, ellos no quieren nada. No, esos culeros nos jodieron, no los dejan, ¿verdad? No, pero yo a usted le pido, ahí veo. No hay 1, 2, 1. ¿Café? ¿Café? 1, 2, 1, 8, 9, 10. Ponte, no, quédate. Ponte con la marica. No, quédate, veamos, vamos. No, la verdad es que vaya a mojar. Porque a veces me olvida. Vengo a tener que ir a mí. No, que vaya a salir. No, no, todos contamos. No, no, no. ¿Dónde de las manos? ¿Dónde de las manos? Los pelusas. No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Si! ¡Para el juego! ¡Para allá podemos! Pero es bastante. Cae en esta planta, ¿no? ¿Picas? Sí, lo que pasa es que como ahí es... Si, y el pica no lo busca tanto al día. Lo que no lo debe ser. Vamos a... Pero si podemos jalar. ¿Podemos jalar? Para algo, ya no. Vamos a ver algo ahí, vamos a tratar de verlo. Yo te dije que no le quitan la basura ahí. No, la basura no. Por eso, la basura no. Es que está llenando un papel. Vamos a ver eso. Vamos a ver cómo está el pedazo que lo vas haciendo. Solo si eso no hay que cerrarlos. Dejarlos cerrados porque no me están rotando así. Vamos a hacerlo. ¿Qué puedo hacer? Yo puedo hacer por la puerta. Con la misma tela, se corta y se corta. Sí, con la misma tela. Para cuando entran ustedes. Ajá. Para que ella la abra. ¿Cómo estamos? Ajá. ¡A ver! Ahí está que verbahair. Ahí está Knone. Venga, vamos a esperar esto. A ver? J a ver. Venga, ahí está. El Barco, el Barco. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.